Las hojas en blanco y sé que ahí hay muchísimos dibujos en potencia que están esperando a que sean realizados. Me la paso llenándola de dibujos, entonces son como ese receptor de todas mis ideas y ese lugar en el que me abstraigo por completo del mundo cuando me quiero poner únicamente a dibujar. La función de una libreta dentro de mi proceso creativo es como un cajón y vas aventando ideas, 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 ideas. Son un testigo de las cosas que me han ido emocionando a lo largo del tiempo. Y la libreta en sí se vuelve toda una obra. Hice un par de dibujos. Para mí tengo una fascinación muy grande por los animales. Sobre todo por los insectos y por los animales marinos. Y pues es como mi forma de siempre tenerlos como muy presentes. También hice una presentación donde podemos ver mi mano dibujándome a mí mismo, ¿no? Porque quería reforzar la idea de que lo que yo hago es dibujar. Hola, mi nombre es Mike Sandoval y soy ilustrador y artista visual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!